Oigan, la verdad estoy súper indecisa, no sé por cuál. No sé, la verdad, cuál decidir. Por favor, ayúdenme y pónganme en los comentarios. ¿Sandy, cuál te gusta más a ti? Ayúdame. No, Santi, para ti no... Sí, voy para mí. Hola, mis alegrías. Estamos mañaneando muy pronto. Chau se está regando las plantas con la cosa esa. ¿Cómo se llama? ¿Shintewas? Se me fue el nombre. La terra daña, hijo de su maíz. Chau, ahorita venimos. Adelante, adelante. Bueno, pues, alegrías, el día de hoy vamos a buscar muebles para la casita. Bueno, alegrías, vamos a ir a buscar muebles para nuestra casita. Vamos a ir a Tonalá porque por ahí me contaron que ahí hay muchas sucursales que venden mueblería. Bueno, solamente he ido una vez, pero la verdad es que no me alcanzó el tiempo para ver nada. Literal, solamente vi como dos, tres, cuatro sucursales. Y, pues, estamos mañaneando porque ya somos personas de día. Son las once de la mañana y ya estamos afuera de la casa. ¿Cómo la ven? La verdad es que es un gran logro para mí. ¿Lo logré? Alf se quedó acostadito porque, pues, él no es persona mañanera. Y me acompaña mi hermana. Ella me va a ayudar a decidir qué es lo que vamos a comprar. Y, pues, acompaño a ver el video para que vean. Los jueves se ponen como un tipo de tianguis y por acá están como, pues, tienditas que son sucursales que ya están puestas. Creo que esos nomás se ponen algunos días solamente. Y ahorita vamos a ver a dónde vamos a ir. Miren, mil cosas hay y, pues, dicen que está, pues, a buen precio, ¿no? Vamos a ir a una mueblería que está por aquí. Aquí está en el stock mueble. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Alegrías, como ustedes saben, en nuestra casa, que es su casa también, claro, solamente tenemos literal de muebles, el comedor, la sala y chole. No tenemos ni recibidor, no tenemos ni un estante ahí en la salita, nada, 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 nada. Entonces, por eso dije yo, ya chole, ya son nueve meses de que estamos aquí, de que tenemos la casita. Ya se merece darle amor. Así que en esta mueblería, la verdad es que me vine directo aquí porque los, o sea, me salieron en Instagram, los estuve checando y vi que tenían como, pues, padres, este, cosas y quise venir a visitarlos a ellos. De hecho, ahorita hablando con uno de los encargados aquí, me dijeron que, que, pues, conocían como nuestro trabajo y yo, pues, súper bien, ¿no? Y me dijeron que, pues, igual podían como colaborar con nosotros y, pues, darnos algunos detallitos por ahí. De hecho, por aquí les voy a dejar su Instagram. Ahorita les voy a estar mostrando, eh, la verdad es que principalmente quisiera como una recámara para el cuarto alfimío. Porque, como ustedes saben o algunos saben, solamente, literal, tenemos la cama. Si no saben, pues... Ahí está mi hermana. Creo que está en clase. Si no saben, pues, ahorita les voy a poner una foto aquí de cómo está. La verdad es que, pues, ya, o sea, no tenemos ni dónde poner el celular, ni dónde poner nada de lo que nos quitamos. Ocupamos ya burós. Ahorita les voy a mostrar más o menos aquí las recámaras que están aquí para que ustedes también me ayuden a elegir cuál es la mejor. Bueno, este, aquí tienen... Ah, pensé que estaba aquí la dirección, pero ahorita se las voy a mostrar. Es este localito y el que está allá. Y me dicen que tienen otro por aquí, por Tonalá, que ahorita también vamos a ir a visitar para ver más o menos cuáles son las... Eh, miren, más o menos aquí tienen esta recamarita que no me convence como del mucho total. No me gusta tanto esta, pero lo que me gusta es que tiene como la... El foquito ahí como para no tener como una lámpara, ¿no? Por acá vemos otra que está padrísimo el espejo. Yo quiero uno así para verme todos los días completita. Aunque soy chaparrita, ¿verdad? Pero es que en el que está en mi cuarto, en el baño, no me puedo ver. Nomás de aquí para arriba me puedo ver, literal. Y ahí está la Sandy otra vez. ¿Qué está haciendo, mija, eh? ¿No me vas a ayudar a elegir o qué? Que va a decir presente en su clase y va a entregar la tarea. Y ¿dónde estás, Sandy? Te van a decir, estamos aquí en una mueblería, vas a decir. Vas a decir que estamos en una mueblería. En la casa. ¿Ok? Mentira, mentira. Y vas a decir presente, presidente. Ay, qué padrísimo está este. De hecho, yo había comprado un espejo para la casa para tenerlo así como... Sandy, estoy hablando con sus alegrías. La cara de dormida la Sandy. Había comprado uno para tenerlo así parado. Ahí en la sala o no sé dónde. Pero el que compré estaba muy chiquito, entonces lo puse así. O sea, si se acuerdan de mi casa y de dónde está, pues van a acordarse. Pues sí, ¿verdad? Nemo, que no se acuerden cuando se acuerdan. Pues sí. Y por acá tenemos... Oigan y vean el precio. O sea, cero se me hace caro. La verdad es que en muchísimos lugares de 20 mil para arriba no se bajan. Y los precios de aquí están súper bien. Por eso vine para acá. Obviamente hay que ahorrar y hay que saber comprar. Y me están diciendo que esta mueblería es stock muebles. Y aquí voy a dejar contacto por si alguno de ustedes quieren. Y digan que vienen de parte de mí. A ver si les hacen un descuentito. Me estaban diciendo que es la mueblería número uno aquí de Tonalá. Entonces, con los mejores precios, los mejores materiales. Entonces, obviamente, pues que uno quiere lo mejor para ti y para mí y para todos. Esta es una de las recámaras que me gustaron. Me encanta que tenga el apagado y el prendido aquí. O sea, y así ya no ocupas como la lamparita en la noche, ¿me entienden? Para esos que tienen miedo de dormir sin luz. ¡Ah, caray, soy yo! Esta recámara creo que sería indicada. Miren aquí. ¿Cómo se abrirá esto? Ahí donde dice India, ¿verdad? ¿Cómo se abre esta? Se... ¡Oh! ¡Qué tecnología tan guau! ¡El futuro es hoy! Uy, está padre esta, ¿eh? ¡Uh! ¡Lalá! ¿Eh? ¿Santi que no estabas en clase diciendo presente, presidente? ¿Qué? Hablaron, niña, neta, ¿eh? Ojalá tu maestro no vea los videos. ¡Ay, gente encanta mi chimosa! Oigan, eso me encantó, en serio. Y ese, o sea, viene como todo completo. Entonces vamos a hacer como unos tres o cuatro opciones. Ustedes me vayan a ayudar a elegir cuál para nuestro recamarito, ¿ok? Miren, estos son los burós. Que también me encantó eso de que se empuja. O sea, esa tecnología está guau. Ah, y acá abajo también tiene la lucecita. Y acá, a ver, voy a ver dónde se prende, dónde se apaga. Mi hijo para acá, mi hijo para allá. A ver. ¿Para los indios? Sí. Sí, de hecho, ese ya les mostré. Pero así es la luz. Ah, son leds. Y por acá había otra que también me había gustado. Que también tiene como la luz led, esta. ¡Uy, no sé cuál decidí! Esta, la verdad, está también preciosa. Me encanta el color. O sea, el acabado de... El material este. Este solamente es... O sea, no viene pegado como aquel que sí viene pegado. A la torre. ¡Qué difícil decisión! En serio, ¿eh? ¡Qué difícil es! La verdad es que sí está muy difícil. Ah, mira, ese es un como percherito. A ver. Este también se abrirá así. Ah, no. Este sí se abre normalito. Me encanta este también. Solo que están... Ah, no. Yo pensé que era como... Este solamente el cajón, pero no. Sí está... Sí está más grandecito. Y estos, pues, son los buros. Y este también tiene como la luz led. Que se apaga y se prende por aquí. Miren. Ah, mira, la salita. Esta está bonita como para una estancia o algo así. Miren. Bueno, pues entonces, esta es nuestra primera opción. Y esta es nuestra... Ay, el dedo. Como el Juan, así las épicas con el dedo, ¿no? Esa es nuestra segunda opción. Vayan poniendo en los comentarios cuál opción les gusta más. Voy a buscar una tercera o una cuarta. A ver cuál elegimos. Miren, por acá tenemos también otras opciones. Este se me hace como... No sé. ¿Para ti? ¿Para ti, Sandy? ¿Para ti? Bueno, a esta le gusta la Sandy. La verdad, a mí no me encanta tanto. ¿Esta te gusta más? Sí. Tampoco me encanta tanto. Como que ya me hice más a aquellos que están allá. Voy a ver si me gustan más otras. Pues también tienen obviamente salitas, las mesitas. Este es como un esquinero para una estancia o algo así. Que no sé, también la usan como salva, ¿verdad? A veces. Sí. Siempre la Sandy las canas en la nariz. Miren, esta es otra. Bueno, les voy a enseñar por acá porque casi no se ve. Esta es otra. Ahí están los dos burós. Y este sería el que va en la cabeza ahí de la cama. Después la cajonera. Y el espejo que viene pues aparte. La verdad también me gusta. Tal vez la vería como una tercera opción. ¿Ustedes qué dicen? Pónganme en los comentarios qué onda. ¿Cuál les ha gustado más? Por aquí les voy a dejar también esta opción. ¿Saben el color? No me encanta tanto. Quisiera que fuera como más cholocalito. Cholocalito, no te la pierdas. Chocolatito, igual si fuera como de este color. Tal vez me encantaría más. Y esta no me gusta tanto. Así que esta descarta. Ok, entonces ya tenemos tres opciones. Vamos a ir al otro local a ver qué opciones están ahí. Y si nos gustan más que estas opciones que están aquí. Según ella está en clase. Yo no te veo en clase, mi hijita. Yo no te veo en clase. Ah, sí, la llamas. Y luego la picas. Sí, la clase la tomas ahí en Instagram. Claro. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Oigan, la verdad estoy súper indecisa. No sé por cuál. Me súper encantaron esta y esta. No sé, la verdad, cuál decidir. Por favor, ayúdenme. Pónganme en los comentarios si les gusta la primera. O si les gusta la segunda. ¿Cuál les gusta más? La tercera, pues, es la de allá. También pónganmela. También la ponemos como opción. ¿Por qué no? Pero, miren. Les voy a enseñar cómo se ven con recámara. Creo que por aquí está. De hecho, miren, aquí está el Instagram de Stock Muebles. Si me hacen el favor de seguirlos. Me dijeron que nos iban a ayudar a decorar nuestra casita con todos los muebles que queramos. Así que háganme el favor, vayan y síganlos y díganle que van de nuestra parte. Miren, aquí está. Esta es la primera. Y, miren, esta es la segunda. Así se vería la recámara, más o menos. La verdad es que sí está muy, muy bonita. Esta tiene todo pegado y tiene la luz abajo. Y esa, pues, tiene luz ahí, ¿no? Esta tiene la lucecita aquí. Y, pues, no tiene pegada esta con esta. Y, no sé si creo que los cajones son más grandes de estos. A ver. A ver esta. Sí. Ay. Sandy, ¿cuál te gusta más de a ti? Ayúdame. No, Sandy, para ti no. Sí, güey, para mí. No es cierto. Neta, neta, güey, neta. La neta, esta me gusta más. Que aquella. Es que, o sea, la ves y dices, bueno, pues esta. Y luego volteas para acá y dices, bueno, pues esta. No sé. Es que me gusta un chorro el color de allá. Y checa los pros y las contras. Ve el espejo. Sí, es que el espejo tiene así. Pero eso de qué me sirve. Ve el color también. El color. Ve el color. No sé. Sí, ayúdame. O sea, el espejo tiene las leds por alrededor de eso. Neta. Pensé que no. Es broma. Bueno, vean ahí, vean ahí, vean ahí. No sé, oigan. Ayúdame, Sandy. Por favor, ayúdame. ¿Esta? ¿Esta? Sí. ¿Segura? ¿Y aquella? Para mí. Oye, tranquilo, no te pases de listo conmigo. Ya. Ay, me choca. Oigan, tengo un gran dilema. Ya había decidido, ¿saben qué? Pues me voy a llevar esta. Pero el Alf me acaba de decir que le gustó más la chocolate. Por un demonio, es lo que faltaba. Entonces, un tiro total. Ayúdenme, por favor. Es algo difícil en mi vida, ¿ok? Así que ustedes tienen que ayudarme. Además de irlos a seguir, que voy a dejar aquí por aquí de nuevo el Instagram. Ayúdenme, por favor, a decidir cuál me llevo. Oigan, ¿saben qué? Como que ya me está empezando a gustar esta también. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Por qué me he ponido esto tan difícil de la vida? Está padre, la neta, ¿eh? Me gusta, me gusta. Voy a medir a ver cuánto. ¿Qué tan alto está? Vamos a ver a las otras. Ah, sí. Está de que como así más alto. Y creo que esa, la otra, la primera, sí está igual que la segunda. Sí, están iguales estas. La otra es la que está más altita. Y me gusta eso, que esté como más altito. Vean, también venden cuadritos, que me encantaría tener uno en la salita. Estaría padre. A ver, ¿cuál cuadrito les gusta? Les gusta también. Me gustó ese y creo que este fue el que más me encantó. Me gustan los colores. Están padres, ¿eh? La neta. De hecho, me están comentando para todos los que no sean de aquí de Guadalajara y que quieran algún mueble, alguna sala, algún comedor, alguna recámara, que hacen envíos nacionales para todo México. La verdad es que tienen unos precios, en serio, no es por nada, pero la verdad tienen muy, muy buenos precios. Hay mueblerías que no se bajan de 20 mil pesos, entonces aquí encuentras de 6 mil, de 5 mil, súper accesibles y de muy buena calidad. Entonces, ayuden, por favor. Oigan, ya salimos de ahí de la mueblería y vean esto, qué hermoso. Vean qué padrísimo está este como de tipo bambú. Me gusta como para ponerlo en donde bajas de las escaleras y está ahí una pared. Creo que me lo voy a llevar. La neta, me gusta muchísimo. Vean, está hermoso. Me encanta, me encanta, me encanta. Vean, 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 vean. Creo que sí me lo voy a llevar y ahorita les digo cómo queda allá en la casa. Este me voy a llevar. Y aquí andamos viendo cómo acomodarlo en el tete porque vinimos en el tete, o sea. Pues bueno, ya venimos aquí, alegrías. Siempre se ocupo. Ustedes saben que toca en un jarrito saliendo a acomodar. Así que ahorita les vamos a enseñar cómo lo vamos a dejar ahí en la casa. Y ahorita la verdad es que no he decidido todavía sobre la recámara. Así que se los dejo de tarea que ustedes me ayuden, por favor, a elegir recámara. Miren eso, pobrecito. Ya llegamos a casita y miren, compré esto, que ahorita lo vamos a poner. Creo que lo voy a poner ahí. Y compré esta, que la vamos a poner allá en las escaleras. Y compré un zanjudito también, que está súper bonito. Este lo voy a poner para acá. No está nada pesado. Creo que se puede ver súper padre. Sí, se ve súper padre. Miren, un gran de cuento. Vamos a venir bajando. Bueno, ahorita estamos subiendo. Vamos, Sandy, quítate. Quítate. Espérate. ¿Ya? Vamos a venir bajando y así. Y de repente... ¡Guau! ¡Miren eso! ¡Guau! ¡Una decoración! ¡Guau! ¡No puedo creerlo! ¡No me lo esperaba! La gente se ve bien padre ahí. Me gustó. Mua, mira. ¿Te gusta? Sí está bonita. Yo que cuando me la mandaste en el carro se veía esa madre que... Mua, se ve bonito. Está de malo. Juan, ¿te gustó la nueva decoración? ¿Eh? Bueno. Está de malos. ¿Qué dices tú? Que le pregunte otra vez porque ya está de buenas. Porque ya se comió una manzana. Lo estaba actualizando. No contestaba. Pues parece que te lo robaste de sushi. No sé si mueres, pero... Así no. Ay, es que es la nueva moda. Amor, ¿cuál es el rack? Amor, ¿qué tiendes tu cara? Y a los bambú. Están buscando a los pandas y la... Amor, ¿y esa cara? ¿Y esa cara? ¿Cuál recámara te gustó más? ¡Ay, no sé! No sé. Me da mucho miedo que me veas así con la cámara. A ver, güey. No quiero hablar enfrente de la gente. Qué pesado eres, ¿en serio? Oye, pues resulta que nos dijeron que si todo iba bien con este, pues con esta recámara. ¿Qué nos podían dar otra recámara para el cuarto de Juanito y de? ¡Sani! ¡Sani! De Juanito. O sea, van a vivir juntos. De Juanito y de Sandito. O sea, van a vivir juntos. De Juanito y de Sandito. Yo era creo de sushi también. No. Pero una para cada uno, pues. Pero solamente si se portaban bien. Si no, no. Pero imagínate que la Sandy y el Juan vivieran juntos. No, amor, no. ¿Quieren ver mis tenis? Fosfo, fosfo. Amor, ¿cuál te gustó a ti más? ¿Qué recámara te gustó a ti más? ¿La uno o la dos? La conga. ¿La chocolate o la más clarita? Ay, amor. ¿Me veo bien en un lado, ah? Sí. ¿La chocolate? Sin palabras. ¿Y a ti, Juan? ¿Cuál te gusta más? La de chocolate. ¿La de sushi? ¿Usted cree que era de madera? ¿Cuál? ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál? ¿Cuál? La del Gordon Blue. ¿Cuál? ¿Ni las viste, verdad? Uy, pues ahí bajando el sky de la pinche inmuebles. ¿Dónde están? Pues todavía no me decido. Me van a ayudar mis alegrías a decidirme. Yo pensé que mi señor estaba entrando al pinche. Mentira. ¿No te la trajiste? No, porque todavía no me decido. Debo en la del Gordon. ¿Ese es? Amor, sí estaba allá. ¿Y te la viste? No. Amor, ¿tú crees que iba a caber en el test de la recámara? O sea, quería que me trajeran el test de la recámara. ¿Pues se vuelan en el test? ¿Arriba o qué? ¿Por qué luz, Rita? ¿Qué pesado? ¿Y en qué vas a ir, pues, entonces? ¿A qué fuiste? ¿A elegir? Sí, elegir que me ayudara a mis alegrías. ¿Y un video para comprar o qué? ¿Y un video ensalándola? No, sí. ¿Quieren video de cuando ya tenga mi recámara en el cuarto para ver cómo se ve? ¿Por qué no sacas un video utilizando la recámara? Oye, verás, que te enseñe la sandía y usa la tuya. ¡Ay, perro! Que te enseñe la recámara. ¿Cuál te gusta? ¿Qué? ¿No hay otras. ¿Eh? ¿No hay otras? Lo bueno que es por mi cama, no es por tu cama. Bueno, que no te voy a decir nada. ¿Por qué siempre quieres que esté borracho, Juan? ¿Por qué siempre quieres que esté borracho, Andrita? ¿Qué pasa? Yo te voy a poner divertido, si vuelves a ver, ¿no? Oigan, pues, la verdad es que no me he decidido aún, por favor. Oigan, pues, la verdad es que no me he decidido por cuál, entonces, por favor, les voy a pedir, de favor, que me ayuden ustedes a elegir cuál de las recámaras que les enseñé, cuál de las opciones. Amor. ¿Quién puedo subir ese amor? ¿Qué se hace? Amor. Que me ayuden a elegir cuál les gusta más y si quieren ver cómo va a quedar la recámara puesta, que hago un video ya que le están instalando y cómo va a quedar todo el cuarto y algunas cositas que también... Video de respaldo. Otro video, la de los lados. Otro video, la sábana. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Es mi canal, ¿es el tuyo? No, de verdad, es el mío, ¿ok? Yo creo que me grabé yo pedos, un pedo, ¿por qué? Me encuentro unas pedos como hace. Bueno, alegrías, espero que les haya gustado, que les haya divertido este tipo de videos. Like, compartir, like, compartir la campanita y nunca me he visto reír. Que les haya gustado, que les haya divertido. Ayúdenme a escoger, por favor, y vayan a seguir también a nuestros amigos de Stock Muebles para que sigan ayudándonos a decorar nuestra casita. Pero como sushi. Espero que les haya gustado, que les haya divertido este video. Sobre el like, comparte, suscríbete, activa la campanita y nunca olvides... Pate, pate. ¿Cómo te gustaría que fuera tu casa? Pues, ¿cuál es tu comida favorita? El sushi. Ah, ok, ven, te coman. Puro bambús y pandas. Qué gacho, güey, si se ve bonito, la neta. La casa de sushi. Así pongo. Bueno, pues nunca olviden, siempre. ¡Supres! Te voy a hacer una historia. Las opciones que tienen. Ay, un pajarito. ¿Cómo se llama? ¿Qué cosa fue ahí? Está en la clase. Ah, está en la clase. ¿Cuál es la...? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál les ha gustado más? Te quedó Mimi, la bebé. Gracias por ver el video.